Rocavili 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 ¿Cómo se vestían en ese tiempo? Los sacos los zapatos las chavos como se arreglaban era una obra de arte que salían a la calle los vestidos de deportistas todo eso era demasiado estilo tanto estilo que por eso siento que regresó de moda en estos años, tiene demasiada onda el Rocavili en si es la música todo lo que viene alrededor ya es lo que lo apoya los elementos el cine en ese entonces había un cierto grado de energía cuando tocamos esa música la industria automotriz también todos esos elementos engloban algo que en ese tiempo la juventud tomó como estandarte mucha alegría pues más que nada es como euforia ese es el quismo así la piel estos locos que de dónde salieron de qué época o qué onda que traen las chavos las chavos las chavos las chavos las chavos Gracias.